No me jodas No me jodas Ah, mi tarjeta quedo en la concha de Lora, olvidate Puta madre Puta madre No, no, mi tarjeta quedo en la concha de Lora No, no, mi tarjeta quedo en la concha de Lora Quedo en la concha de Lora Tenemos dos aca Veni WTF